Ahora le ponemos música a esta siesta, viene desde fama y ya. Muy bien, conterráneo tuyo. Pero vamos a arrancar, me dijo, hoy arrancamos lento, miren, yo sé que a vos te gusta el... Ah, romántico. Me dio eso para el final, después me vas a cantar, sí, por ahora romántico. Me parece muy bien. Señoras y señores, canta quien venga a la tarde por América Tucumán, Javier Tula. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte, lo que a diario voy sintiendo. Por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Dios, como quisiera decirte, de que me escuches un momento, para arrancarme el pecho, esto que me está oprimiendo. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero, que de sentirme tan lejos, de a poco, de a poco, yo me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, cuánto te quiero.